está grande corre, corre, corre presión, presión que es suyo muy bien super manos atrás eso, suéltalo muy bien cómo va Tryon bien, super bacano o no super Brian volando parapente en el Valle del Cauca cuántos años tienes Brian? nueve nueve añitos vamos 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 a ver la más grandecita aquí vamos acá no super bueno despídete muchachos eso como vamos a ver vamos Gracias por ver el video.